Fue falso aquel amor Sin pensar en razones ni en derechos Pero al marcharme y yo Me añorarás por siempre en el recuerdo Y olvidaré lo lejos de mi exilio Lo malo de ese amor que ayer fue nuestro En la tumba del olvido todo cabe La duda, la traición y el embeleco Si peco por decir lo que se sabe Lo vuelvo a repetir y vuelvo y peco Fue falso aquel amor Que ayer imaginé que fuera nuestro Mi alma te adoró con gran delirio Sin pensar en razones ni en derechos En la tumba del olvido todo cabe La duda, la traición y el embeleco Si peco por decir lo que se sabe Lo vuelvo a repetir y vuelvo y peco Fue falso aquel amor Fue falso aquel amor Fue falso aquel amor Fue falso aquel amor Mi alma te adoró con gran delirio Sin pensar en razones ni en derechos Fue falso aquel amor 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 Fue falso aquel amor